Todavía hay una razón, hay una salida solo para vos Con Jesús en el corazón encontrarás la más evidente claridad Cristo es el camino, vida y vida Y que ahora nada soy, no puedo entender Porque tú estés por mí Tanto amor, tanto amor, tanto amor Quiero comenzar de nuevo Perdóname Perdóname Yo he pecado Dame tu amor Por eso yo Quiero más de ti Jesús te necesito Quiero más de ti Hoy mismo a ti me rindo porque quiero Más de ti Más yo voy navegando Y sé que al final Todo será mejor No habrá tristezas ya no habrá dolor Con Jesús en el corazón Todos se asombran porque él no es el mismo Y se sorprenden porque Juan ya no es igual Más yo lo niemand Era batimeo Tu ciego estaba Cuando escucho una multitud llamar el nombre de Jesús Recanto porque nadie en el mundo ha podido igualar su pasado ¿Cuántas veces lo ignoré y tan solo estaba a mi lado? ¿Qué bastaba con irme? Y es que encontrarlo y aceptarlo para vivir ¡Búscalo! Mientras puede ser asado Que tanto está cercano Mientras puede ser asado Pero no hay nada que ver, nada que probar Si ya tengo lo que quiero para sentirme bien Nada que ver, nada que probar Cristo es todo, todo, todo lo que necesito Estoy al paro de tu amor A través de ti conseguí derribar los muros de mi depresión Y sé que en este mundo, en este mundo Nada me separará No puedo vivir sin ti en esta vida No puedo vivir sin ti en este mar Siento que mi banca se hunde Si no estás al lado mío No puedo vivir sin ti en esta vida Si me acuerdo que antes vivía en plena oscuridad Y soledad No tenía sentido mi vida Todo iba mal Ahora que puedo saber que estás aquí No queda ninguna duda en mí Que viviré para ti Y ahora que puedo saber que estás aquí Y ahora que puedo saber que estás aquí Hijo de Dios Injustamente lo crucificaron Y se olvidaron de todo lo que Dios Oh, 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 oh Era el Cristo Oh, 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 oh El Hijo de Dios Que iba sanando a las multitudes En una muestra de su gran amor Conmigo Dios, por favor No me abandones, oh no Te necesito en mí Como el aire que respiró Más que el sol y su fulgor No me abandones La garantía del alma y la libertad Desesperado Buscando la manera de vivir mejor Desesperado Buscando la manera de vivir mejor Amigo mío La solución está aquí No tengas miedo Hoy te aseguro que serás feliz Ella se fue En un triste atardecer Inocente tal vez Lastimó su corazón Y ya ves Ha perdido la ilusión Fuerte No se ganó Salgan Vengan que hay solución Salgan Vengan que todo es mejor Solución Tan pequeño y delicado O como el agua Como el agua que se escapa Está preparado No se quedará No se quedará Debe luchar hasta el final Con el correr de los años Me he dado cuenta Que estar contigo es mejor Que cualquier cosa En todo este tiempo Siempre estuviste cerca de mí Y si te buscó Y si te buscó este camino A la final Tú lo sabes Se abre una puerta Se pierde una mano Lo que puede Asunarte Piensa lo que Oye su voz Porque el que vive Está a la puerta Volcando fuerte En tu corazón Tienes que volver No me engañas Si temo a Cristo En mi vida Él me da seguridad No me engañas No me engañas Si temo a Cristo En mi vida Él me da seguridad Te quiero Perdón Si alguna vez Dice sufrir No fue mi intención Sabes que Te quiero Mi viejo Mi viejo Te quiero Te quiero Eres tan real Como el aire al respirar Puedo sentir Que tú estás cerca de mí Cuando estoy bien Cuando estoy mal Tú siempre estás en este mundo Incierto No va más No va más No quiero dejarla pasar No pierdo esta oportunidad Duele El odio y el racismo Permanece En medio oriente Marcará el reloj Tiempo ya La cuenta regresiva está ¿Dónde va? Si todo está bien Aparentamos ser fuertes Cuando somos tan frágiles No como intentar sonreír Si hay ganas de llorar Para volver a nacer Solo tienes que creer Aceptando en tu corazón A él En sus manos Todo está bien Para disfrutar Mucho por gastar Pero sin pensar Si su afán es el mirar El deseo viene por Mundo frágil Cuando no estás Tus palabras me motivan Cuando llueven piedras Hoy descubres mi corazón Me demuevo cuando siento Un sacrificio de amor Ejemplo que iluminó Mi corazón Mi corazón Oh Vengo Y sentir que tú estás aquí Más de cerca Más de cerca Voy sintiendo tu presencia Más brillante Que la misma luz del sol Más brillante Más de cerca Más de cerca Más de cerca No debes volver atrás A las historias De este mundo No debes volver jamás A la prisión De un mar profundo No debes volver atrás Tu padre esperando estar No me detendré Cuesta lo que cueste Seguiré No me detendré No me detendré Cuesta lo que cueste Seguiré No, 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 no No, no, no